Guatemala solicitará estatus de protección temporal para sus migrantes en Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Alejandro Giammattei y lo confirmó a la voz de América el canciller Pedro Brollo. En este momento crucial y trascendental de la historia donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar, como es el caso de las caravanas de vigilantes, el caso de la pandemia y ahora este desastre natural del ETA que ha dejado a miles y miles de personas afectadas. Además, lamentablemente estamos cumpliendo con los requisitos para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes. A la espera de una respuesta favorable, autoridades guatemaltecas explican que el TPS permitiría a muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos trabajen de una manera regular y ayuden a sus familias a través de remesas. Estas remesas podrían venir a ayudar a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico, una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil. Para el analista Jair Dabroy es el momento oportuno para hacer la solicitud. Si se deja pasar semanas o meses esperando la resolución final, es muy probable que ya no tengamos las condiciones de requerimiento de solicitud de TPS. El documento se presentará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana. El Salvador y Honduras ya cuentan con TPS que tiene vigencia para el 4 de enero de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.